hola mis amigos los invito a suscribirse a su canal para ver más vídeos dale me gusta y comparte en el vídeo y no olviden activar el timbre las notificaciones ella le encantaría agradecer a todos los nuevos suscriptores y a toda la gente de youtube muchas gracias por su tiempo y por apoyar a su trabajo hasta luego no te asustes las piezas de la piedra es musical se empiezan a acomodar y vienen a ponerte en jaque para llegar al punto exacto al corazón del público hacen falta elementos que tengan calidad y sentimientos fuerza en todas sus líneas cuidando los más mínimos detalles y llegan para ti desde Arapichangio Guerrero un grupo respaldado por una gran trayectoria de éxito donde andará mi consentida donde estarán aquellos ojos soñadores su sonido es inconfundible para que son pasiones y al cabo el amor se acaba el amor y el dinero ellos tocan de todo en la muralla llegaron unas chiquillas me invitaron a la playa y fuimos a la boquilla de la boquilla nos fuimos todos, todos a bailar corridos, corridos mingo compro unas parcelas en un ranchito olvidado con unas matitas verdes hasta las más sentidas y alegres melodías a cambio de que te di lo mejor mejor de mi alma me arranca la vida pa' hacerte feliz y ahora damas y caballeros aquí están para todos ustedes el orgullo del estado de Guerrero artistas exclusivos de Alta Pirano Records Los Internacionales Remix Los Internacionales Remix Los 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 Remix Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira que paso toda mi vida, no más pensando así volverás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y luego luego allá y el agarrón El apagón allá y el apagón Y luego luego allá y el agarrón El apagón allá y el apagón Y luego luego allá y el agarrón El apagón allá y el apagón Y luego luego allá y el agarrón ¡Muévela, chupas! ¡Muévela! ¡O te haces tan negro! ¡Bailándole! Continuamos con más música Vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando la música de Remes Por ahí vamos a seguir saludando Por ahí especialmente para toda la raza de Guerrero ¿Para quién compadre? Un saludo para los compas de Sinaloa Para Rosalina y todas sus amigas Que se encuentran hoy bailando Disfrutando la música de Remes También tenemos saludos allá para A los compas del Estado de México A la raza de Michoacán ¿Qué les parece un saludo para toda la raza pesada Que se encuentran con nosotros hoy en esta noche? Y aquí se queda bonito, dice La mafia está de moda La mafia está de moda Ustedes lo saben ya En Guerrero hay Sinaloa En Jalisco hay Michoacán Hay hombres inteligentes Que no se saben rajar Les gusta rifar su suerte Tienen valor y talento Se han burlado de la migra Cruzando sus cargamentos En fronteras y condados No respetan reglamentos Que vivan los de Guerrero Y también de Michoacán Arriba mi Sinaloa Mi Jalisco y muchos más La mafia está de moda Es cuento de no acabar La justicia los persigue Dicen que son asesinos Ellos nomás se defienden Al cruzar el polvo fino Como ustedes lo comprenden Es el vicio de los gringos Han caído pieses gordos Ustedes lo saben ya Para terminar con todos Tendrán que secar el mar Son muy bonitos los verdes Esa es la pura verdad Que vivan los de Guerrero Y también de Michoacán Arriba mi Sinaloa Mi Jalisco y muchos más La mafia está de moda Es cuento de no acabar La mafia está de moda En la mafia está de moda La mafia está de moda Mingo Mingo compró unas parcelas En un ranchito olvidado Con unas matitas verdes Que no se come el ganado Pero no se imaginaba Que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba Por el cañón de la rosa Pero un vuelo de rutina Deben como andan las cosas En el cielo divisaron Las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente A la base regresaron Y un helicóptero verde A otro día les mandaron La policía federal Arren sola las parcelas Cerraron todos los puentes Caminos y carreteras Cortaron todas las luces El pueblo queda en tinieblas Las torturas en su cuerpo Nunca jamás se le olvidan La tabla, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile, polvo y minerales Se le escapaba la vida La confianza mata al hombre Es un refrán muy sincero Por eso Domingo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró los terrenos Cuando compró los terrenos Yo te di a dinero Unos y mujeres Unas fueron buenas Unas fueron buenas Y otras muy infieles Aquellos amigos Siempre me fingieron Fueron pura parza Y no fueron sinceros Llevo en mis recuerdos Que muchas lloraron Cuantas en mis brazos También se agullaron Hoy de mí se alejan Y me dan la espalda De mí se avergüenzan Porque no soy nada Que voy a llevarme De este gran camino Que me dio de todo Maldito destino Tuve mucho nombre Hoy pierdo ni modo Solo fue mi vida Solo fue mi vida Con tuya de lodo Mi viejo es cierto Me llevo en mi mente Mujeres ingratas Porque en mis tristezas Me fueron muy gratas Siempre fueron crueles Y me abandonaron Yo las quise mucho Pero me fallaron Que voy a llevarme De este gran camino Que me dio de todo Maldito destino Tuve mucho nombre Hoy pierdo ni modo Solo fue mi vida Solo fue mi vida Con tuya de lodo A cambio de que Te di lo mejor de mi alma Me arranqué la vida Me arranqué la vida Pa' hacerte feliz A cambio de que Logré sacarte del fondo Y no pierdo todo De ti recibí De ti recibí A cambio de que Torcí por ti Mi destino Me olvidé de todo Lo bueno de mí Sembra este rencor Sembra este rencor Donde había cariño El cariño El cariño inmenso Que yo te ofrecí Contigo aprendí Tan solo mentiras Tan solo mentiras Contigo viví Mis horas más negras A cambio de que Luché Luché pa' borrar tus penas Y en lugar de besos Olvido encontré Merezco lo peor Por quererte a ciegas Por darte mi vida A cambio de que A cambio de que A cambio de nada Y échale parejo Remis Contigo aprendí Contigo aprendí Tan solo mentiras Contigo viví Mis horas más negras A cambio de que Luché pa' borrar tus penas Y en lugar de besos Olvido encontré Merezco lo peor Por quererte a ciegas Por darte mi vida A cambio de que Que se te quiten Ese orgullo mujer Que tiene Que se te quiten Al gucón Placar Es no La música Espera El gucón Cuando tú no siempre quites Ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirves? Andar entre las flores vengo a decirte Que ya tengo nuevos amores Y no orgulloso Ni de mil gozos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Y sabes que chiquita Le sigo con otra y otra Yo no te pido Me voy a estar contigo Amor de calidad No te pido No te pido Un saludo Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Me voy a estar contigo No te pido Amor, mi caridad Eran novios Juanita y Miguel Y se amaban con todo el cariño En su rostro llevaban grabado Un amor que nunca había existido En la plaza, en el baile, en el cine Siempre juntos andaban los dos De la mano paseaban sonrientes Se adoraban con fuerte perdón A Juanita y Miguel invitaron A un baile en un rancho lejano Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado A Juanita le decía a Miguel No seas mala, no sigan bailando Y Juanita sonriendo le dice Bailaré con todos los del rancho Al instante sacó su pistola Con coraje y desprecio Miguel Seis balazos partieron el pecho De Juanita porque le fue infiel Con sus brazos en forma de cruz En un charco de sangre quedó Y Miguel al mirarle en el suelo Un balazo también el cedió No seas mala, no seas mala, no sigan bailando Vamos a saludar allá a los compas Que ya pegaron el chicle por ahí A los amigos que todavía no pegan el chicle Vamos a decirle, vamos a bailar Vamos a buscar con quien pegar el chicle Hoy en esta noche ¿Qué les parece? Saludos para todos ustedes Allá para la raza ¿De dónde compadre? Andale para los compas del Estado de México También tenemos saludos allá para A los compas de Guerrero Claro que siempre sea el meente Claro que sí Nada para Nacho Garza Que se encuentra con nosotros hoy en esta noche Bienvenido, que se lo pase bonito Continuamos con más música Vamos a seguir adelante Vamos a enviar saludos allá para toda la raza Y vamos a ponerse algo bonito, algo movido Y aquí está el tema, dice El mariposón ¡Esta cosa de la vida! Que no le puede pasar Que cosas más divertidas las que les voy a contar Andándome yo paseando junto a la orilla del mar Con una linda sirena que acababa de pescar Y en eso pasaba un chicle fuerte como Sansón A mi linda sirenita que aquí te impresionó Ella le dijo un piropo Oiga lo que contestó Marí, 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 maripos Hijo de un mariposo Marí, marí, mariposo Sé fuerte como Sansón Marí, marí, mariposo Hijo de un mariposo Marí, marí, mariposo Sé fuerte como Sansón Marí, 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 mariposo Marí, marí, mariposo Sé fuerte como Sansón Marí, marí, mariposo Hijo de un mariposo Marí, marí, mariposo Sé fuerte como Sansón Marí, marí, mariposo Hijo de un mariposo Marí, marí, mariposo Sé fuerte como Sansón ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que estoy imaginándome el final y me da miedo pensar que algún día llegará y tú te vas. Adelante, que les vamos a poner adelante. Saludos para todos ustedes. ¡Continuamos! ¡Que se sigan divirtiendo! Ahora vengo a verte. Pues sé que ya no me amas. Mira, no seas ingrata. Te adoro con el alma. Pues sé que ya no me amas. Porque ya no me quieres. Recuerda que me diste lo que jamás se vuelve. Fuiste cruel. Con haberme engañado. Jurando que me amabas. No estando enamorada. Chiquita. Para mí es imposible el poder olvidarte. Si en mis brazos dormiste. Si un día por mí sufres. Y ahora por lo que hiciste. Ya no podrás culparme. Yo sin ti no sé ni qué pensar. En ti existe un recuerdo que no podrás borrar. No podrás borrar. No podrás borrar. No podrás borrar. A todos ustedes. Claro, sin extensión ninguna. Aquí está el tema de este. ¡Échale, compa! ¡Diviértete! ¡Ay, chiquita! Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escuchar. Ya no quiso escucharme. Ya no quiso escucharme. El İşteo. Quis salir. Y hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Chiquita Y ella le remis Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Y aquella noche perdiera su amor Vamos a continuar con más música Saludos allá para Víctor y el dragón de la ranchera 850 AM Que nos acompañan bien esta noche Y vamos a ponerles para toda la raza que nos han solicitado algo bonito Para toda la raza que nos han solicitado algo bonito Para toda la raza que nos han solicitado algo bonito Para toda la raza que nos han solicitado algo bonito Para toda la raza que nos han solicitado algo bonito Junto a ti se me encienden las venas Como en tiempos de mi juventud Para mi eres mi reina de reinas Mi princesa, mi cielo y mi luz Te encontré en el momento preciso Cuando ya no creía en el amor Ahora mío está el mundo distinto Y a mi vida cambio de color Con tus besos de todo me olvido Solo hay luz a nuestro alrededor Alguien dijo que estoy convencido Que en la vida la reina es el rey Es el ser más preciado y querido Aunque a veces hagan parecer Pero siempre los tiempos más lindos Los pasamos con una mujer Chiquita Chiquita Y eso es cierto Solamente la luz de la luna Es testiga Desde nuestro amor Como somos personas en una Nos alumbra con su resplandor Tu llegada me dio la fortuna De mirarme la más linda flor Alguien dijo que en la vida la reina es el rey Es el ser más preciado y querido Aunque a veces hagan parecer Pero siempre los tiempos más lindos Los pasamos con una mujer Es el ser más preciado y querido Voy a ser más preciado y querido Que nos hagan parecer a la raza de Jalisco, a la raza de Guerrero. Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura, sé querer, nos dejamos hace tiempo, pero sé, llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, llevo caso al corazón. Y hoy me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Chiquito. Nos dejamos hace tiempo, pero sé, llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, me hago caso al corazón. Y hoy me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¡Verdad! 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 ¡Un aplauso para la próxima!